Colectivos en defensa de la mujer condenaron la decisión de la Asamblea Nacional que anoche negó la despenalización del aborto para víctimas de violación en las reformas al Código Penal. Por su parte, los grupos Pro Vida aplaudieron el pronunciamiento legislativo. Carlos Luis Carrillo tiene las reacciones. Conocida la decisión de la Asamblea de negar la despenalización del aborto, los grupos Pro Vida festejaron como una misa en los exteriores del Palacio Legislativo. El obispo auxiliar de Quito, Danilo Echeverría, aseguró que esto es una victoria a favor de la vida. Porque estar a favor de la vida no es una cuestión de pertenencia a un partido político, de una ideología, de una creencia, de una religión. Es una cuestión de dignidad humana. Los grupos Pro Vida dicen respetar las distintas opiniones que se dieron en torno a este tema, sin embargo creen que deben imponer penas más duras en contra de los violadores. Hay que castigar al victimario, al violador, aumentar las penas, pero no hay que matar al inocente. No son Pro Vida, son anti-derechos. Del otro lado, las reacciones fueron distintas. Los colectivos de defensa a la mujer que piden despenalizar el aborto en caso de violación mostraron su inconformidad. Hubo ocasiones donde la manifestación se volvió más fuerte. Empiezan a lanzar gas pimienta, ¿qué es esto? Y con tambores cantaban consignas en contra de esta decisión, a la par que anunciaban nuevas acciones. La lucha se hace peleando, vamos a seguir activando todos los mecanismos legales, nacional e internacionalmente, hasta lograr que efectivamente los derechos de las mujeres y las niñas se garanticen en este país. Los activistas aseguran que el aborto por violación es un derecho que tienen para garantizar la vida y la salud de las mujeres. Que otras no tengan que ser obligadas a la maternidad forzada, no sean torturadas, obligadas a llevar embarazos que no desean producto de violencia sexual. Una noche controversial donde las posturas feministas y religiosas se contrapusieron. ¡Gloria a Dios!